¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy trata sobre cómo mejorar el rendimiento de vuestra CPU y que esto os va a dar un mejor rendimiento a la hora de jugar Pero para ello os recomiendo que veréis el vídeo hasta el final que no saltéis el vídeo ya que luego vais a estar preguntando cosas que a lo mejor ya he dicho en el vídeo Así que lo primero de todo sería que miréis el vídeo hasta el final Lo siguiente os voy a estar dejando la página oficial en el caso de que queráis investigar un poquito más por vuestra cuenta sobre este programa ya que es muy completo y que mucha gente lo usa ya que funciona muy muy bien Así que ya sabéis, vais a tener el programa en mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo os metéis, os verificáis, os vais a la descripción de descargas y vais a tener el programa Y antes de nada quiero que me dejéis en los comentarios cómo va esta nueva Season en cuanto al rendimiento Quiero que me dejéis ahí vuestra opinión ya que mucha gente me está diciendo de que antes el anterior Season iba bien y ahora con esta nueva Season les va con más bajones y demás no craseos como antes que antes había mucho crecido pero sí que va mucho más bajones en cuanto al rendimiento ya que como sabéis Forne ya ha metido un nuevo motor gráfico que es para que se vea mejor el juego y demás que han metido cosas que a mi parecer hace que el juego se vea mucho mejor estéticamente y demás pero claro, luego cuanto a jugabilidad si tienes un PC no tan bueno pues esto da problemas entonces esperemos que Forne dentro de lo que cabe saquen un parche para mejorar estos bajones de PPS que mucha gente está teniendo así que ya sabéis dejadme los comentarios los comentarios de esta nueva Season y quiero aparte de que si os ha servido este vídeo que me dejéis su comentario y que os suscribáis ya que quedan menos de 10.000 suscriptores para llegar a los 10k y que se agradece muchísimo si me ayudáis a conseguir eso y bueno, si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a echar una mano para optimizar vuestro PC así que ya sabéis quedaros hasta el final del vídeo para saberlo y no me arroyo más vamos a empezar con el vídeo y vamos a irnos al escritorio así que empezamos vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y quiero que veáis como es el programa que es un programa bastante completo y que os recomiendo que lo uséis y como ya os he dicho vais a tener en la descripción en mi Discord vais a tener esta página lo podéis buscar por vuestra propia cuenta pero bueno el programa es Quick CPU aquí podéis ver un poquito más sobre este programa en el caso de que queráis indagar un poquito sobre qué es lo que podéis hacer con este programa y demás yo ya os dejo esto por aquí en el caso de que queráis echar un vistazo pues ya tenéis la página oficial y es muy sencillo de descargar e instalar vamos a irnos a la parte inferior que sería esta de aquí y vais a tener que escoger entre Quick CPU x64 o x32 por lo general a día de hoy ya prácticamente todo el mundo tiene el x64 este de aquí creo que muy poca gente o casi nada ya lo debería usar pero bueno al principio tenéis que escalaros el de arriba si no eso eso lo podéis ver aquí en vuestro PC lo ponéis aquí y aquí lo tenéis pero bueno eso sería lo primero descargarlo luego os vais a donde lo tengáis descargado en mi caso sería aquí Quick CPU lo extraéis luego le dais doble clic y luego ya lo instaláis es muy sencillo esto ya no lo hago porque yo ya lo tengo instalado y no lo voy a hacer otra vez así que bueno una vez que ya tengáis el programa instalado en vuestro PC os va a salir así y lo más seguro es de que esto venga de esta manera que sería como por así decirlo con lo mínimo que hay tres perfiles el perfil de máximo rendimiento el perfil de un rendimiento balanceado y el perfil de el mínimo por así decirlo el mínimo rendimiento que sería pues el que nos viene por efecto en mi caso y el que yo recomendaría y más que nada os diría que probéis una vez que hagáis esto tenéis que iniciar el PC y ya probáis en los juegos como os va yo está probando el máximo rendimiento porque es el que he estado viendo que aconsejan usar para así aprovechar al máximo vuestro procesador pero obviamente esto depende del procesador que tengáis yo en mi caso tengo este dejadme en los comentarios que procesador tenéis vosotros yo tengo un Ryzen 5 5600 que es la versión normalilla y aquí hay otra versión que es la X que trae un pequeño overclock pero tampoco hay mucha mucha diferencia pero bueno en mi caso tengo este procesador y yo quería sacarle el máximo partido y lo he estado probando y me ha ayudado bastante si os soy sincero también después de eso también tenéis aquí los grados a los que está vuestro procesador la velocidad a la que va y tenéis un montón de cosas en cuanto a información de vuestro procesador que sería lo que tenéis aquí prácticamente algunas cosas que os la da aquí mismo que sinceramente está muy muy completo el programa y que ya os he dicho si queréis indagar un poquito más y ver qué es lo que hace cada cosa tenéis aquí en la página oficial donde os lo explica muy muy bien todo lo que podéis toquetear y lo que vais a modificar así que eso ya os lo dejo por vuestra cuenta ya sabéis podéis ir poco a poco podéis ir mirando cuál va mejor el balanceado el rendimiento porque obviamente cada PC responde de una manera pero en mi caso al menos a mí lo que me ha servido ha sido ponerlo en el máximo rendimiento que sería este de allí ya que hay tres perfiles como os he dicho el mínimo el balanceado y el máximo si no pues lo ponéis en el balanceado que seguramente os vaya mejor para que así no forcéis del todo vuestro procesador y que así nos dé unas temperaturas muy altas tampoco eso también hay que tenerlo en cuenta luego de eso lo único que hay que hacer será darle a aplicar cuando ya veáis que por ejemplo si le doy al balanceado se modifican los valores este de aquí si aquí se ha puesto al 100% al 50 al 60 y este al 50% claro luego si lo pongo al mínimo se modifica y se pone todo al mínimo 5, 5, 5 y al 10% en cuanto al rendimiento ya si lo pongo al máximo rendimiento que esto sería las cosas que vamos a que va a modificar le damos a aceptar le damos a ok y le damos a aplicar y se quedaría así prácticamente todo al máximo a mí ahora mismo me está yendo bien estoy monitoreando también las temperaturas que me está dando para ver que nada está yendo fuera de lo normal y a mí me ha ido bastante bien así que quiero que me dejes en los comentarios cuál es el que vais a usar vosotros o cuál es el que funciona mejor en mi caso es este de aquí que es el máximo rendimiento lo tengo así y ya que estáis dejádmelo en los comentarios cuál os va mejor ya que me gustaría saberlo este programa aparte de eso puede tocar muchas más cosas pero obviamente creo que debéis echarle un vistazo a la página para que así luego no tengan ningún tipo de problema y aparte también tenéis vídeos en YouTube de este programa que lo explican mucho más a fondo y eso sería todo espero que os haya servido este vídeo de que lo aprovechéis y que lo uséis y que me dejéis en los comentarios ahí abajo de si os ha servido o no así que muchas gracias por ver el vídeo os agradezco muchísimo si os suscribís queda muy poco para los 10.000 suscriptores y en el caso que queréis que os ayude a optimizar vuestro PC tenéis tres métodos el primer método sería si os hacéis suscriptores de mi canal de Twitch si tenéis el Amazon Prime podéis vincularlo y os suscribís de manera gratuita y así os ayudaría a optimizar vuestro PC la otra manera sería si os hacéis membro del canal yo os voy a estar dando ciertos roles y demás y aparte de eso os voy a ayudar a optimizar vuestro PC de manera personalizada que esto lo estoy hablando con la gente que se ha hecho miembro del canal por Discord así que ya sabéis y ya la última manera sería si usáis mi código para seros la tienda y grabáis un vídeo me lo pasáis por mi Discord estoy haciendo directos optimizando PCs de la gente que me apoya así que ya sabéis si usáis mi código y lo grabáis mandadlo por aquí y yo estaré echándole un vistazo para luego ayudaros a optimizar vuestro PC y eso sería todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós chau chau